Estamos hoy día aquí en el sector medio ambiente de la entidad binacional de Aceneta para invitarles a toda la ciudadanía, a todos los medios de comunicación, a las autoridades del departamento y en especial del distrito de Encarnación y Cambureta que son los más cercanos. El día 5 de junio a través de la ONU se conmemora siempre el Día Mundial del Medio Ambiente y para tal efecto nosotros como sector medio ambiente estamos organizando una serie de actividades en este caso frente a la réplica del ferrocarril ahí en la costanera de Encarnación estaremos haciendo una expo de medio ambiente de todos los trabajos que venimos llevando en el sector de todos los programas, como así también a las 10 de la mañana vamos a hacer la siembra de alevines de pescados juveniles ya de Dorado, Sábalo, Pacú en el río Paraná de alguna manera para colaborar también con la fauna íctica entonces esta serie de actividades para demostrar a la ciudadanía todo el trabajo que viene realizando la entidad binacional de Hacinetá desde el trabajo que hace por ejemplo el programa de gerenciamiento ambiental con el cuidado de los subembalses, supervisión ambiental que trabaja con el tema de los taludes también con comisiones vecinales, la limpieza, recuperación de cauces hídricos también va a estar el programa de Ipona que ahora depende del medio ambiente respondiendo también los trabajos que viene realizando salud y medio ambiente, estaremos con nuestra clínica ambulante móvil ofreciendo algunos servicios a la ciudadanía es importante recordar que medio ambiente tiene relación directa con la salud tenemos que evitar la contaminación y de alguna manera estamos haciendo algunos controles también con el programa de salud y medio ambiente también le hemos pedido al CENEPA que se presente a mostrarle un poco a la ciudadanía el tipo de trabajo que hacen en colaboración con las donaciones que ha hecho en su momento con equipos muy sofisticados y de gran inversión que ha hecho la entidad binacional para colaborar con el CENEPA del Ministerio de Salud Pública asimismo también entre otros programas que tenemos acá en Encarnación también se suman los programas que tenemos en la ciudad de Ayolas y en San Cosme y San Damián en el caso de San Cosme y San Damián el programa de Fauna Íctica también se va a presentar con todo su equipo de profesionales para mostrarles a la ciudadanía a todos los estudiantes que van a participar hemos cursado invitación a las instituciones educativas y con mucho benemplazo y placer hemos recibido la información de que van a venir a realizar un trabajo de estudio ese día los alumnos en esta exposición que vamos a realizar de la misma manera calidad de agua que va a venir a mostrarles también a los presentes cómo se hace el estudio de la calidad de agua el museo histórico de la entidad binacional de CENETA que se encuentra en Ayolas que es un lugar turístico por excelencia ya reconocido por la Secretaría Nacional de Turismo que en la última Semana Santa ha recibido más de 5.000 visitantes también van a traer algunos ejemplares que tienen dentro del museo para poder mostrar acá a la ciudadanía de Encarnación también de la misma manera también viene el refugio faunístico Atingú otro lugar reconocido por excelencia por el turismo un lugar hermoso que tiene la entidad binacional de CENETA en donde hace la cría de especies en peligro de extinción y la sorpresa es que vienen algunos animalitos que pueden ser transportados y pueden soportar este tipo de actividades con el cuidado por supuesto de los profesionales del refugio faunístico Atingú también van a estar en esa exposición el día de mañana desde las 8 de la mañana que se hace la apertura oficial y luego hasta las 15.30 horas que es la culminación de esta exposición de la ciudad de México y luego a las 15.30 horas que se hace la página de México y luego a la próxima y luego a la próxima y luego a la próxima de la próxima